Traemos un grupo de niños, todos son hijos de trabajadores IMSS. Iniciamos el 18 de julio y terminamos mañana. Son niños entre edades de 6 a 14 años. Realizamos varias actividades con ellos. Ahorita estamos haciendo ya un cierre para mí bastante excelente. Trajimos a los niños a lo que es el área de bomberos, protección civil. Recibimos mucho apoyo, muchas gracias por todo eso. Los niños vienen a aprender en caso de algún siniestro, un incendio o algo, que tengan ellos un poco de conocimiento de lo que pueda pasar. Que les sirva a ellos y ellos van y lo transmiten a sus papás, que también nos puede servir de mucho. Sí, tuvimos un cierre el día 8 en el Teatro Adolfo López Mateos. Tuvimos un cierre artístico donde presentamos los bailes de danza, de jazz, de teatro. Como todo lo que fue, pues las clases que dimos nosotros en el verano. Fue algo diferente. Yo siento que fue diferente a los otros años anteriores. A mí me dieron la oportunidad este año de llevar el grupo y pues bueno, pues muchas gracias por eso. De muchos años, perdón. Muchos años. Yo de hecho, yo fui mamá de verano. Mis hijos ahí estuvieron. Ya ahorita andan mis hijos de maestros aquí. Gracias a Dios nos dio la oportunidad ahora de manejar esto. Se ha dado bastante bien. Tuvimos mucha respuesta de los compañeros. Mucho, muy favorable.